Y vamos a bailar con la botella, y ahí voy un saludo para toda la gente de Petatán, a Manuel Corona y a Bolacito Bolaños, querías. Con la botella, con la botella, con la botella en la cabeza, la botella, con la botella, con la botella, con la botella, con la botella en la cabeza, la botella. Lo bailan Lupe, también María, lo bailan Betty, también Lucía, lo bailan Carla, y también Yella, y a todos traen en la cabeza, la botella, con la botella, con la botella, con la botella en la cabeza, la botella, con 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 la botella en la cabeza, la botella. Y seguimos copiando el mundo. ¡Ay, Te Pago! ¡Hasta Vegas! Con la botella, con la botella, con la botella en la cabeza, la botella, con la botella, con la botella, con la botella en la cabeza, la botella. Allí en el pueblo, en la ciudad, allí en la sierra o en el mar, lo bailan ellos y también ellas, ya todos traen en la cabeza la botella. Con la botella, con la botella, con la botella en la cabeza, la botella, con la botella, con la botella, con la botella en la cabeza, la botella. Con la botella, con la botella, con la botella, con la botella en la cabeza, la botella. Con la botella, con la botella, con la botella, con la botella en la cabeza, la botella. Los toques, 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 la máxima, también el master, proyecto K, el centenario, o la ilusión, sonido Maui, o el telipón. Con la botella, con la botella, con la botella, con la botella en la cabeza, la botella. Con la botella, con la botella, con la botella, con la botella en la cabeza, la botella. Revilla Records La marca de los éxitos